tenés un lote y querés empezar a construir msr casa es tu mejor opción con la solidez del ladrillo llave en mano en sólo 6 meses de obra y la pagás hasta en 84 cuotas msr casa nuestra experiencia en tu lote personaliza tu diseño en msr casa puntocom smart river un nuevo medio de comunicación con toda la información exclusiva sobre puertos logística y negocios smart river noticias y cultura portuaria desde el corazón del polo agroexportador al mundo visitanos en smart guión river puntocom y seguinos en nuestras redes sociales de boca en boca cada vez más gente más lugares elige comer alfajores sin culpa porque no es sólo un alfajor es un sin culpa pedilos en tu kiospo boero ejes y suspensiones para remolques y camiones más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas y ahora para el mercado de reposición aros giratorios para acoplados de cuatro ejes guarda ciclistas homologados cilindros hidráulicos para bateas fueces de suspensión y de cabina patas de apoyo línea completa de repuestos para suspensión naumática carlos boero puntocom puntuar tenés un lote y querés empezar a construir msr casa es tu mejor opción con la solidez del ladrillo llave en mano en sólo seis meses de obra y la pagas hasta en 84 cuotas msr casa nuestra experiencia en tu lote personaliza tu diseño en msr casa puntocom y le presentamos ahora a nuestro invitado fed angelini que ya está con nosotros diputado nacional de juntos por el cambio que nos visita en 52 minutos cómo está fe cómo andan cómo les va muy bien muchas gracias por la invitación no gracias a vos por venir y bueno con una una recorrida hace muy poquito estuvo maría eugenia vidal recorriendo la ciudad de rosario con un gran equipo porque bueno estamos viendo o esto me lo dirás vos que juntos por el cambio está un poco o bastante más unido que tiempo atrás puede ser si la verdad que hicimos una agenda muy interesante arrancamos el lunes por santa fe con todo el equipo de santa fe de juntos por el cambio después nos fuimos a zunchales haciendo recorridas productivas involucrándonos mucho en la cuestión del desarrollo y la posible y la potencialidad que tiene santa fe después estuvimos en rafael en una gran mesa de juntos por el cambio también convocando a jefes comunales intendentes dirigentes de todos los departamentos de alrededor de la ciudad de rafaela y después el martes estuvimos en rosario en una recorrida en distintas actividades y todo muy vinculado al terrible flagelo que está viviendo la ciudad de rosario que tiene que ver con el narcotráfico y con lo ya maría eugenia que es lo que les decía esto que decís vos no rosario tan golpeado bueno nosotros como ciudadanos lo vemos todos los días balaceras muertes robos buenos asesinatos cómo cómo se lo plantearon a maría eugenia y cómo ella lo vivió primero es entenderlo no por lo que te digan sino en encontrarse al narcotráfico en primera persona estuvimos reunidos con madres de víctimas del narcotráfico en donde en muchos casos también o en algunos casos el hijo fallecido tenía no estaba involucrado no y te cuentan cómo fue todo el proceso que llevó a ese chico o chica a la muerte después estuvimos reunidos también con organizaciones que luchan contra las adicciones y todo y también estuvimos reunidos con la justicia para ver qué son las herramientas que le está faltando y cuáles son las fallas que también tiene la justicia uno que está muy involucrado desde hace tiempo que trabajó mucho en la lucha contra el narcotráfico cuando trabajamos con patricia bulrich y demás sabe tiene el diagnóstico sabe cómo empezar a solucionar y maría eugenia dio una batalla como nosotros la dimos a nivel nacional en el 15 y el 19 entre el 15 y el 19 maría eugenia la dio también en la provincia de buenos aires poniendo a disponibilidad y enjuiciando a 13 mil policías también yendo contra jueces fiscales que eran parte del narcotráfico lo mismo que está pasando ahora en santa fe todo esto yo supongo que no están trabajando en propuestas no es cierto que se van a después a presentar en sociedad cuando estemos ya más en periodo de elecciones cómo se está armando dentro de juntos por el cambio los distintos candidatos que puedan llegar a pelear en santa fe y cuáles son las relaciones y los vínculos con los distintos sectores a nivel nacional mira hoy tenemos muy buena relación entre todos los sectores de dentro de juntos por el cambio podemos tener algunas diferencias porque si no estaríamos dentro del mismo sector pero sabemos que es fundamental estar unidos para ganar las elecciones el año que viene y sacar a patadas a este estos desastrosos que están gobernando la provincia de santa fe y que están haciendo que santa fe en vez de tener un potencial enorme o explotar el potencial que tiene santa fe lo están las cosas que andaban mal funcionan peor y las cosas que andaban bien realmente las destruyeron a todos y después de ser los candidatos a ver quiénes ves vos me parece que no hay que poner el carro adelante del caballo me parece que lo más es la respuesta no pero pero no pero igual ya hubo varios candidatos que se estuvieron lanzando estuvo a betina estuvo bueno este hubo raceto también lo que quería ser candidato por juntos totalmente hay gente que es que habla de que es muy interesante en santa fe existe las paso entonces vamos vamos a llegar al cierre de lista cuando perotis se disponga a develar el misterio porque la verdad es que es todo todo oscuro lo de que está alrededor de perotis todo oscuro entonces es fuerte eso porque lo decís porque sí porque todo lo que está pasando en santa fe destruyó la calidad o sea el peronismo el kirchnerismo gobernando santa fe destruyó la calidad institucional que tenía santa fe después yo estoy claramente muy en la verdad enfrente de algunas políticas que llevó adelante el socialismo yo creo que la crisis que tenemos en educación claramente es culpable el socialismo la crisis que tenemos en seguridad claramente es culpable el socialismo ahora estos muchachos lo empeoraron a todo o sea no 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 acertaron una todo lo que hicieron está mal es un desastre y además hicieron daño a algo que santa fe se diferenciaba del resto de las provincias que es la calidad institucional entonces vuelvo a insistir me parece que las paso son una herramienta muy valiosa en santa fe y que va a ser que tanto hubo raceto como la fiorito como maxi puyaro que ya han manifestado su intención de participar claramente puedan hacerlo nosotros vamos a tener como pro vamos a tener un candidato y estamos también tratando de generar consensos con otros espacios políticos para para en principio yo estoy dispuesto a ser parte de la partida pero siempre entendiendo de que si genera más consenso otra persona y alguien está más preparado que yo perfecto ahora yo durante hace años que me estoy preparando estoy poniendo mucho foco en la cuestión económico en marcando también toda mi experiencia en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico y desde hace tres años a esta parte me estoy también focalizando mucho en la base de todos los problemas que tiene santa fe y probablemente la argentina que tiene que ver con la educación podemos decir entonces que 52 minutos este programa particularmente es el punto de largada de la candidatura de federico así no pero bueno es como como dijo maría eugenia obviamente quiero ser gobernador de la provincia de santa fe ahora yo no voy a poner el carro adelante del caballo para mí lo más importante es primero tener una propuesta que sea consistente en el tiempo y que se pueda llevar adelante segundo que ganemos las elecciones para sacar a patadas como dije antes a este proyecto que destruyó y empeoró en muchos aspectos a la provincia de santa fe y tercero que tengamos una un trabajo conjunto con el proyecto nacional de juntos por el cambio porque eso es clave porque muchos de los problemas que tenemos que solucionar en la provincia de santa fe se tienen que hacer de manera conjunta con el gobierno nacional cosa de que lamentablemente este gobierno tanto provincial como nacional no pueden coordinar ni la llegada de tres caballos de carrera como lo ves a japon al intendente acá de rosario va a jugar con ustedes bueno también cómo analizas un poco todos estos años de gestión de de pablo yo creo que pablo lamentablemente no se ha dejado ayudar ha hecho una mala intendencia hasta ahora uno empieza a ver todos los aspectos de la ciudad y lamentablemente nada estamos mejor cuando uno ve el transporte estamos peor y saco la seguridad a pesar de que él en campaña dijo yo voy a ser quien se encargue de darle batalla a la inseguridad en rosario saco la seguridad porque no podemos ni negar ni discutir que estamos peor pero hoy vemos el espacio público está peor el transporte está peor las calles están peor las plazas todos está sucia la ciudad los los ingresos están peor o sea el rosarino y qué le pasó en el medio al intendente qué crees que pasó primero se no se deja ayudar hizo ustedes le han propuesto ayuda para que él lo que hizo fue hacer un acuerdo en el consejo quedan muy pocos discos entre ellos puedo hablar con orgullo que charly cardoso es de las personas que permanentemente se pone hace una propuesta pero marca los errores de la gestión entonces con la tranquilidad que nadie del consejo lo molesta avanzó en soledad pero la ciudad rosario es demasiado importante para gobernarla en soledad y no se ha dejado ayudar y nosotros le hemos hecho muchas veces propuestas pero bueno no las ha aceptado ahora yo creo en la persona de pablo creo que es una buena persona tiene buenas intenciones pero eso no alcanza para una ciudad tan importante como rosario digamos ahí hay una clara diferencia entre lo que es el kirchnerismo y omar perotti y lo que está pasando en la ciudad rosario y lo ven candidato si nosotros bueno pero ahí nosotros vamos a tener una propuesta en la ciudad de rosario para de una vez por todas sacar a rosario de este de esta etiqueta que se le ha puesto a nivel nacional y yo digamos cuando voy a buenos aires además me pongo más rosarino que nunca y le digo mira a mí no me hablé de rosario cuando está acá al lado de la matanza digo no me compare rosario con matanza ahora me doy media vuelta y miro cómo está la ciudad y lamentablemente está muy mal y quiere hacer muchos muchos años desde hace muchos años está mal y que lamentablemente esta idea progre que siempre ha tenido rosario ha fracasado porque hoy vemos como nadie cumple absolutamente nada la ciudad abandonada y los rosarinos estamos tristes porque vemos que nuestra ciudad se está cayendo a pedazos entonces eso tiene que cambiar y se necesita mucho coraje mucha decisión política para avanzar en esos cambios que lleve a rosario una vez más a ser una ciudad moderna y quién tiene esa convicción esa fuerza para hacer según vos para ser candidato mira el pro y juntos por el cambio tiene esa decisión porque lo hicimos en una ciudad como la ciudad de buenos aires que cuando uno ahora porque ya quedó lejísimos pero cuando uno se acuerda cómo estaba buenos aires en el 2007 una ciudad vieja desordenada que era imposible estar por cualquier lado bueno hoy buenos aires tiene el índice de inseguridad más bajo de todo el país con un gran presupuesto pero a ver tuvo dos perdóname pero estuvo ocho años con el kirchnerismo enfrente y hace dos años y medio que tiene el kirchnerismo enfrente que lo único que hace es sacarle plata también es el presupuesto que tenés cómo lo lo gastas cuáles son tus prioridades al gastar ese presupuesto si tus prioridades son lo que necesita la gente o si tus prioridades son cuestiones ideológicas si tus prioridades son arreglar la plaza o si tus prioridades son creo que un problema grande de la argentina tanto del kirchnerismo como de lo que fue el gobierno de mauricio macri la falta de federal eso fue una constante en hace 20 años la última gran obra que tuvo la zona fue el puente rosario victoria con la presidencia de carlos mire que lo terminó inaugurando dualde pero después se olvidaron los gobiernos de la ciudad de rosario del interior en general no presión rosario ya vamos a hablar de federalismo primero que durante el gobierno de mauricio nosotros cumpliendo el fallo de la corte suprema le devolvimos el 15% a la provincia de santa fe de coparticipación de coparticipación o sea el aumento pero para el impuesto a las hojas se le sacó los subsidios al transporte pero no siquiera pudieron limpiar el momento perdóname yo te escucho pero si querés hacemos frases sin ningún fundamento y te lo voy a ir a fundar por eso te lo quiero fundamentar cuando nosotros avanzamos en el reintegro de la coparticipación eso es un agujero enorme a la nación tres días antes o una semana antes de asumir el gobierno de mauricio macri la corte suprema de justicia a una deuda que había generado el kirchnerismo le dijo a mauricio macri tiene que pagar entonces eran recursos que tenía la nación que fueron a la provincia de santa fe gracias a eso y yo vos sabés muy bien que pongo en valor la gestión de miguel lifschild como un buen gobernador en términos de la obra pública se hicieron muchas obras en la provincia de santa fe pero te agrego con la gestión de mauricio macri se cerró se terminó la circunvalación una obra que hacía no sé cuántos años desde que empezó que nunca se terminó con mauricio macri se terminó se avanzó en obras de infraestructura en hacer el villamoreno habla con los vecinos de villamoreno se hicieron muchas obras pero también pero también se hicieron obras en el norte de la provincia en el oeste de la provincia o sea vos cuando asumimos nosotros tuvimos una inundación enorme y si a partir de ahí se hizo una obra una mega obra que es el vila cululú que a partir de ahora no se inundó ahora pero te voy a seguir pero para me dijiste lo de los subsidios porque porque ese es el relato que lo han intentado instalar siempre el kirchnerismo como el de la deuda no pero para no te lo digo el relato que siempre ha querido instalar el kirchnerismo cuando nosotros asumimos el gobierno la distribución de los subsidios al transporte era 85 15 85 en el ambas porque el kirchnerismo tenía la lógica de toda la plata de lamba que están nuestros nuestros votos y 15 solamente al interior cuando nosotros no fuimos la distribución era 65 35 era un proceso no se puede hacer de un día para el otro fíjate vos hoy apenas asumió perdón en 10 de diciembre del 2019 10 de diciembre del 2019 volvimos al 85 15 eso no es federalismo escucha vos hablaste de responsabilidades del socialismo en la crisis educativa que es muy grande no sólo a nivel provincial a nivel nacional sí pero la educación es provincial sí 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 digo todas las provincias me parece que tienen el mismo pero responsabilizadas del socialismo la crisis educación y también en seguridad con estas críticas hay posibilidades de cerrar un acuerdo entre juntos por el cambio y el frente progresista lo que o el partido socialista pero bajo la el eslogan de la educación pública gratuita y de calidad nos vienen encerrando de hace tiempo y la educación se está cayendo a pedazos y hoy la verdad es que es terrible la crisis que estamos teniendo educativa en la provincia de santa fe y en todo el país el problema es ese falso eslogan que con ese eslogan te destruyeron la educación los chicos hoy salen de la primaria solamente el 17 por ciento sale de la primaria con los mínimos conocimientos que te tiene que dejar esa regla es ese proceso ahora yo puedo llegar a hacer acuerdos con alguien que piensa distinto a nosotros no vamos creo que uno se fortalece desde los distintos pensamientos pero tiene que haber un núcleo central que es innegociable y en dos de los aspectos básicos tienen que ser la seguridad que eso es innegociable y la educación basta que los docentes estén más preocupados por bajar línea ideológica y la en la educación con perspectiva de género que en que los chicos salgan de la escuela con los contenidos necesarios para que les vaya bien en su vida muchas gracias por estar ahí por favor nos tenemos que despedir así que agradecerte y nos vemos la semana que viene no hablamos de fútbol y de gimnasio tampoco nos vemos